Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, les saludo a su amigo Jorge Bonilla en este espacio T-Face Express y aunque los pauteros estén rabiosos, hay que comunicar a nuestro pueblo que el señor Churucumbi acaba de imponerse las elecciones internas del partido Pachacuti en la cual se estaría decidiendo el destino del señor Guillermo Lazo y tú me vas a decir que pasa Jorge, que tiene que ver Pachacuti con el señor Lazo, algo completamente diferente ni que siquiera los señores de Pachacuti decidieran en las elecciones generales de Ecuador, no, yo vengo a explicarlo porque se armó un relajísimo y aquí dejamos un video en el cual te mostramos que fue lo que pasó, los medios pauteros andan rabiosos y tratan de desestimar estas elecciones diciendo que hubo fraude, además de todo esto queda claro que los candidatos que apoyaban el reparto y tenían ya resuelto algunos ministerios quedaron fuera de esta elección porque el que se puso triunfador fue el señor Guillermo Churucumbi estas son las últimas novedades porque él hace muy poco había hecho que le va a respaldar que el juicio político se dé para censura institución del señor Guillermo Lazo y esto no le gusta a muchos medios de comunicación que tienen asegurado un billete para que el señor Lazo siga en el poder y por eso aquí venimos a contarte que fue lo que pasó y como el señor Churucumbi se eleva a lo más alto del puesto de coordinación de Pachacuti, regalarnos ese like, comparte este video y síguenos en todas estas redes oficiales, recuerda que somos el medio del pueblo siempre para informarte y con esto no me enrollo más y pasemos a revisar la nota nos encontramos desde el Puyo este sábado 29 de abril en el Coliseo Enrique Moya ya las delegaciones se encuentran aquí de los distintos regiones del país de Costa, Sierra y Amazonía que se han dado cita para ingresar al décimo congreso del movimiento Pachacuti donde se elegirá la nueva coordinación nacional 2023-2026 y en este momento bueno vemos la presión de la gente y las delegaciones de los pueblos organizaciones adherentes, simpatizantes que exigen se permita el ingreso de todos a el Coliseo donde será el congreso de Pachacuti se ha ratificado en este espacio también el respaldo organizativo de la estructura de la Conalle de Costa, Sierra y Amazonía con la Confeñae, Ecuarunari y Conaice están ya presentes aquí también Leonidas Liza Salazar y el Consejo de Gobierno de la Conalle también los consejos de gobierno de la Confeñae y de la Conaice la decisión ha sido respaldar la candidatura de Guillermo Churuchumbi de la lista A por la unidad, por la renovación, por el diálogo, por la participación para la nueva coordinación nacional del movimiento Pachacuti hay amplia expectativa en el país y en este momento pues vemos como está aquí la gente presionando que se permita el ingreso de lo que se conoce es que solamente se ha anunciado el ingreso de los delegados que ha dado un listado la actual coordinación nacional sin embargo pues los pueblos están aquí presionando y exigiendo que se permita el ingreso de todos y todas para abrir la discusión, instalar el congreso y finalmente pues elegir a la nueva coordinación nacional Más un McLaren Más un graniko Más un graniko Más un graniko ¡Vamos! ¡Vamos! Compañeros, recifizamos, vamos a disparar en un proceso familiar de arte, ¡vamos a avanzar! ¡Recibimos! ¡Vamos! 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 Que reconozcan nuestro glorioso movimiento Pachacuti, para que los destinos de nuestro glorioso movimiento estés bien representados por ustedes, quedan simbólicamente posesionados con generos. ¡Vamos! 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 Queridos compañeros, gracias señor presidente, con toda la fuerza, con toda la gana, con toda la voluntad, con toda la sabiduría, vamos a unificarnos. Aquí no es tiempo de venganzas, no es tiempo de desquites, no lo queremos. Si es que hasta aquí ha traído el viento, pues de aquí caminamos con pasos firmes. Así que pedimos, en cada territorio, los cambios que haremos, haremos con la gente, con las organizaciones, con los adherentes, queridos compañeros. Compañero Guillermo, si bien es cierto he tomado la palabra, porque como hicimos hace 7 años al compañero Marlon Santi, el compañero presidente de ese tiempo, con todas las organizaciones, sin dejar a un lado a los adherentes individuales, pusimos también para que dirija los destinos del movimiento Pachacrutio. De esa misma manera ahora, respetando las estructuras organizativas y los adherentes para trabajar juntos. Así que escuchemos a nuestro querido equipo de trabajo encabezado por el nuevo combinador Guillermo Churuchuti. Buenas noches compañeros y compañeras, primero yo quisiera agradecer a la presencia de todos los militantes y adherentes del movimiento Pachacrutio, de la costa, de la sierra. Eso es la diversidad, somos diversos, y por eso les invito a todos y todas compañeros, si hemos tenido alguna dificultad, a veces hasta en la familia hemos tenido discusiones, discrepancias, pero ahora necesitamos una reconciliación, un reencuentro, la unidad de todo el movimiento Pachacruti. Aquí no va a haber resentimiento. ¿Y usted es partidario de que el bloque de Pachacruti vote por la destitución del presidente de la república? El consejo ampliado del movimiento Pachacruti, donde estuvieron presentes las 24 coordinaciones, inclusive varios asambleístas estuvieron presentes en el debate, en las resoluciones, y ahí está cita la resolución, donde manifiesta que no es una decisión solamente de la coordinación ni de ciertos dirigentes, es una decisión colectiva donde se manifiesta apoyar al juicio político y la destitución del señor presidente de la república. Apoyar al juicio político y la destitución del señor presidente de la república. Usted conoce en estos momentos, vivimos en una situación lamentable, de cerca de 6 millones de ecuatorianos, en situaciones de pobreza, muchísima gente están migrando para los Estados Unidos o para Europa, inclusive algunos durante los viajes tienen que encontrar la muerte, una situación lamentable para las familias. Y aunque he podido leer en el anterior video a algunos compañeros lazistas que no les gustan mis noticias, ni tampoco que se informe al pueblo que dicen que miento, créanme que eso me fortalece, y aún más en esta colección que me encuentro no del todo recuperado, porque vemos que hay gente que odia que le cuenten la verdad del pueblo, no se preocupen señores, ustedes me dan fuerza para seguir aquí informando, y así como esta victoria es trascendental para que los señores de Pachacuti encuentren una urma, porque vemos que eso ya parece la feria de alegría, ni siquiera en la feria de los mercados que se ponen los domingos, en los hoteles populares se ve tanto reparto como dentro de este partido, qué bueno que el señor Lonez se estuvo atento con la guardia indígena y promovió que esto se fuera abierto para el público, y no para los cuantos punchos dorados que querían privatizar esto para que solamente entre su gallada puedan votar, y puedan llegar los que tienen repartido la patria, porque el señor ministro de gobierno se ha encargado de repartir todo, y quizás haga un video al respecto, pero sin embargo esto cambia el tablero, y veremos qué pasa en este juicio político que está siendo impulsado por los verdaderos y netamente que representan al pueblo, en este caso el Churucumbi, que va a encabezar la coordinación de Pachacuti. Veamos hasta dónde le llega el hilo a los señores pauteros, a los señores de la cita, pues vemos que no les gusta para nada, hasta los medios como este de la Amazonas deslegitiman esto que sabemos, fue con presencia hasta de un delegado del CNE y evalidó los resultados. Por ahora hasta aquí damos este noticiero, déjanos tu like, comparte este video y suscríbete a YouTube. Nos vemos mis amigos hasta la próxima, chau 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 chau. Chau chau chau.